Hola chicos, bienvenidos en esta oportunidad, vamos a hacer un emoji Bueno chicos, sin más nada que decir, vamos a empezar con este tutorial de un emoji Con el emoji de los corazones, de la cara feliz, de la cara enamorado Y bueno, quien esté enamorado, háganmelo saber en los comentarios Y bueno, sin más que decir, sin más rodeo, vamos a empezar con este tutorial Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer dos corazones O vamos a hacer el primer corazón Siempre haciendo las cosas de manera ordenada Vamos a hacer el primer corazón, así Así Ok, perdón Y luego, justamente al ladito, vamos a hacer su otro corazón Así Vamos a remarcar estos dos corazones Para que se realcen un poquito más Vamos a remarcar acá Dándole la forma Ok Disculpen Ok, una vez hecho sus dos corazones Que en esta oportunidad van a ser sus ojos Vamos a hacer una línea recta, ¿verdad? Vamos a remarcar esa línea Dos, tres, cuatro veces Las veces que ustedes quieran La remarcar Yo las remarcaré solamente tres veces Ok Hacemos un lado de su boca Y luego hacemos el otro lado Una vez hagamos esto Vamos a hacer su lengua Y Hacemos Sus dientes Así Perfecto Y bueno Luego de esto Nos vamos a ayudar De nuestra super tapa Vamos a tratar de ubicarnos En el centro De lo que ya previamente hicimos Miren Aquí más o menos se ve en sus ojos Ok Y vamos a presionar con nuestras manos Y vamos a pasar por toda La super tapa Y así Nos queda nuestro emoji Pero como nos queda un poquito La línea un poquito delgada Vamos a hacer Vamos a remarcar esta línea Así Vamos a remarcarla un poquito más Así Y así Y listo Colminamos Todo el tutorial Espero te Perdón Espero Te haya gustado Si te gustó Por favor Por favor Regálame un like Suscríbete Si aprendiste también Hazlo Por aquí Estarán saliendo Dos videos relacionados A este Y por aquí Estará el logo Del canal Para que le des Allí Y veas Todo Todo Nuestro contenido Te suscribas Veas los dibujos A color Veas todo Lo que tú quieras Y después Me comentas Te suscribes Y nos vemos En la próxima Chau chau